Muy buenas de nuevo amigos de YouTube Hoy vengo con un nuevo video para mi canal Donde les había prometido que iba a regalar esta cuenta En mi anterior video les había prometido Ahora si lo voy a regalar hoy en este video Bueno antes que nada quiero mandar saludos A mis amigos Alejandro Gareca José María Cruz Palacios Jonathan Zacaray Juan Fernández Yesid Rosas Bauti Manzanares Ellos me habían pedido que les envíe el saludo Pues ya les cumplí, ya les envíe el saludo Bueno, como regalaré la cuenta Aquí arriba saldrá una pregunta Ven, ahí ya salió El primero que responda esa pregunta Se lleva la cuenta Yo me fijaré en los comentarios Y el primero que haya respondido Se lleva la cuenta Y yo les diré Como les daré el correo y la contraseña Les daré vía Facebook Si a un costado ven ahí está mi nombre de Facebook Arlen ABCR Me envían mensaje ahí Si respondieron correctamente Y yo les daré la cuenta Bueno, gracias amigos Espero les haya gustado este video Muy pronto Yo les daré más cuenta Like Y suscríbanse Hasta pronto Srijucho Saludos